Kaguya o Tsutsuki intenta sorprender a Kakashi, pero el utiliza una sustitución, y contraataca con su jutsu de rayo, Kaguya recibe el ataque causando una explosión, tras despejarse la cortina de humo Kaguya sonríe, con esa técnica jamás podrás dañarme, un shinobi jamás podrá vencer a una diosa, Kakashi un poco preocupado, no le logré hacerle ningún rasguño, será difícil traspasar esa defensa, debo pensarlo más rápido en un plan para intentar derrotarla, Kaguya muy seria, es hora de desaparecerte shinobi, creando una billudama gracias al poder de sus bestias con colas, se la lanza a Kakashi, viendo ese ataque Kakashi, debo hacer algo para detenerlo, no lo podré esquivar por completo, jutsu estilo de tierra, creando un gran muro de tierra, pero el muro no resiste todo ese poder y explota, Kaguya o Tsutsuki un poco calmada, ese shinobi era demasiado débil para detener mi billudama, pero en ese instante aparece Kakashi dentro de la tierra, por poco logré salvarme de esa billudama, por poco soy eliminado, debo estar preparado para todo, esta diosa es muy poderosa, no se si podré vencerla.